Muy buenas tardes, estamos en Rodanoticias y esta tarde venimos a hablarle un poquito de lo que se cuentan en este, las leyendas, aquí en lo que es la rodadora, este por acá tenemos, aquí en lo que es en este sitio se cuenta de una mujer que le pidió permiso a su madre una noche para salir a bailar y su madre no la dejó y entonces ella se salió y en ese sitio asistió un hombre que bailó con ella y supuestamente el hombre empezó a oler a azufre y tenía las patas de chivo, se cuenta la historia que la muchacha bailó con el mismísimo diablo, eso es una horrenda historia, no se les parece, no les parece una leyenda muy macabra como para, no se, para la gente que viene más o menos aquí a disfrutar de lo que es la rodadora, si se pueden, si pueden apreciar son diferentes leyendas como por acá la de la abuelita que en las noches, lo que es las noches de noviembre todo ese mes que transcurre, la abuelita le gusta mucho apagar las calefacciones y prender los aires, es una molestia y saber lo que hace la señora en las noches da un poquito de miedo, de miedo, está escalofriante, bueno reportó para ustedes desde la rodadora Jorge Luis Rosales Jiménez, que pasen buenas tardes.